Se nos dio, vamos pa' Orlando, pa' Horror Nights, primera vez, primera vez, pasamos por esta experiencia, a pasar susto, lo hablando encima, yo me la notí Hedy, por eso me voy a pedir la del Roll, y paso susto, este, yo no te dejo la oscuridad, más cuando, ni narroso de misterio, y eso no vamos a entrar, ni de bugs, ni de insectos, y tampoco vamos para eso, entonces pues vamos a llamar, yo, Dorimar y Sandra, y aquí estábamos esperando, en el aeropuerto de Jodilla, para volver para allá. Que no freguito, pero estamos aquí, estamos a animar kingdom, llegamos bien. El árbol de la vida. Dice, estamos aquí. Para Pandora, que vamos. Por fin. Después de mil años. Y vamos justamente en el año que llega la segunda película. «Pirica» y vamos some chico de la sensación. Ves v. Deja todos irnos, Suai un терmimiento y se muñece un hiero de grip. Vale la misma CNC touchdown. El árbol de la vida. yo no puedo creer yo me lo viví yo estaba montando un poco más literal eso fue una experiencia tan ridícula yo no sabía esperar yo no sabía esperar bueno, ninguno de nosotros sabíamos esperar y cuando eso jantó con el link ese así me hizo moverse y yo, mira, te quiero hacer esto y se sintió tan genial estuvo tan con el cabrón que casi a final cuando hace una que sale un vuelo un paisaje hermoso que tiene esa canción de ávado ahorita están los próximos aquí en la tienda se me agarraron las huesas es Pandora finalmente ¿Qué? Qué diosarse Dora, ¿cómo se llama? Everest ¿Cómo te sientes? Tú buena, ¿verdad? No sé El temblanero como que vuelca un ruido de estómago, pero está bien cabrona, a la velocidad que vaya, pulpa de roja y todo eso. Yo estoy súper cargado. No sé de qué esperar. Sí, después me tiene mal. Mira, mira. Ahorita pasamos un susto, unos sustos cabrones, son The Weeknd, yo grité, dejé la garganta, y ahora vamos a entrar a la, a la, esto es universal. Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Vamos a pasar más susto todavía. ¡Eres muy neta! Sonido de jugo, sonido de jugo, sonido de jugo. Oh, sí, sonido de jugo. Sonido de jugo, sonido de jugo, sonido de jugo, sonido de jugo. ¿Cuán dura de mis platanes? ¿Necesito una silla? ¿Eres muy bien? y benguey por favor esta cabrón el dolor de espalda baja y las piernas y los pies pero ahi le vamos ahi le vamos dale entonces esperamos aqui vete llevamos 24 horas en orlando y mas de 12 horas de esas 24 fueron en parque todas tenemos un dolor cabrón de espalda baja de piernas yo estoy en el piso del airbnb estirando y poniendo la espalda un rito mas derecha y hace un ejercicio para eso mismo para ayudar con la espalda porque de verdad no puedo se ruida gente y me caí